Hola pequeños Spice, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino el SpireCule, el superhéroe del Barça que no sirve absolutamente para nada, vamos a estar hablando de la cantera del Barça vamos a hacer un pequeño repaso y también que os sintáis orgullosos de vuestro equipo porque igual que el otro día os decía, para rabia de muchos madridistas que el Barça es el mejor club del mundo porque su compromiso con el deporte va más allá de los deportes lucrativos como el básquet o como el fútbol que ya dije en el vídeo, ojo, los clubes como el Real Madrid que solo quieren promocionar deportes lucrativos que son negocio yo no lo critiqué, dije que es tan loable o no como lo que hace el Barça yo simplemente dije que yo particularmente me siento orgulloso de que el Barça tenga múltiples secciones a pesar de que mucha gente los valores deportivos solo los asocian a básquet y fútbol en el Barça se asocian a básquet, fútbol, hockey, balomano, fútbol sala fútbol femenino, volei y todas las secciones amateurs que tiene el Barça mucha gente decía, ay sí, ¿a quién le interesan el hockey y patines? bueno, a ti no, pelotudo, que a ti no te interese no significa que no haya gente que le interese ¿qué pasa? que los deportes minoritarios hay que darse la espalda ahí están los valores hermano, ahí están los valores que te faltan a ti y los valores que tenemos nosotros si tú no dijeras nada y dijeras, bueno, pero nosotros pues al Madrid hemos preferido centrarnos en dos y ser los mejores en esos dos pues muy bien, pues yo ya he dicho que yo no estaba criticando ese modelo no sé por qué te sientes tan ofendidito porque apoyemos deportes que a ti ni te van ni te vienen no tendrías ni que decir ni mu pero la cantidad de madridistas que vinieron aquí a rajar del hockey y del balomano y a qué coño le interesa bueno, pues hay gente que le interesa hay gente que le interesa yo jugué cuatro años de hockey y patines es súper popular en los colegios el hockey y patines en Cataluña y en Galicia ¿y qué? porque solo sean dos comunidades prácticamente en España que tienen tradición, hay que olvidarse de los deportes minoritarios repito, ahí está el tema de los valores los valores están en defender o en promover absolutamente cualquier actividad deportiva si puedes hacerlo de forma profesional, muchísimo mejor y cuando no, pues de forma amateur y el Barça, por ejemplo, tiene una sección de básquet femenino amateur no es profesional, en este caso es amateur bueno, pues hay deportes que entran en la categoría profesional donde los deportistas viven de ello y hay deportes que no y el Barça, al ser un club multideportivo pues tiene esta particularidad de ser más que un club porque es el club multideportivo posiblemente más importante del planeta como ya dije en el vídeo bueno, pues ahora toca hablar de la cantera porque fijaros, la cantera del Barça es una cantera que es clave yo, no por ahora, porque ahora dices hombre, claro, ahora sacáis muchos jugadores porque no tenéis un duro jaja, y se descojonan eso es falso o sea, es cierto, pero es falso el Barça tiene una vocación de cantera que desde la llegada de Cruyff en el 88 se ha ido potenciando de mala manera de hecho hemos tenido hornadas buenísimas saliendo de la propia mano de Cruyff con De La Peña el Belazapan Belazapan no sé bueno, toda la quinta de De La Peña los hermanos García, Óscar y Rouget que uno ha sido entrenador jugadores que van saliendo de la cantera el hermano Rouget García debutó contra un Real Madrid es un jugador que igual muchos ni conocéis pero debutó en un clásico en el Camp Nou y nos dejó a todos flipados y luego fue jugador del primer equipo bueno, ha habido muchas, muchas canteras bueno, muchos, muchos jugadores sin contar ya Víctor Valdés Carlas Pujol Iniesta Xavi Busquets el propio Messi Pedro o sea, estamos hablando de Tello Kirkic estamos hablando de un montón de jugadores que luego están en la élite de hecho el Barça tiene bueno, jugadores de la cantera del Barça repartidos por todo el mundo están por todos lados Dani Olmo del Leipzig ¿de qué cantera creéis que es? o sea, hay un montón de jugadores del Barça que están por ahí dando vueltas por el mundo en diferentes equipos Adama Traoré el propio Oriol Romeu que estuvo en la Premier canterano del Barça la cantera del Barça es una mina es una mina que fijaros yo creo que el espejo del Barça tendría que ser la cantera del Athletic Club de Bilbao es decir fijaros que el Athletic Club de Bilbao compite prácticamente sin problema nunca ha bajado a segunda división nunca y solo compite con jugadores formados en su cantera imaginaros si el Athletic Club de Bilbao tuviera el potencial económico del Barça solo se nutriera de jugadores de la cantera y tuviera dinero para fichar a un jugador top por línea como tuvieran sus estatutos que solo se puede tener un delantero top fichado a golpe de talonario que no fuera vasco un mediocampista top un defensa top y un portero top y portero ni eso el portero siempre canterano a tomar por el culo a la mierda y ya está y con dos cojones bueno pues tú imagínate el Barça con el potencial económico y con esta política tendríamos a Haaland o a Mbappé en la delantera seguro porque con el potencial económico que tenemos si la mayoría de jugadores fueran canteranos no habríamos estado con la ruina económica que tenemos ahora habríamos tenido oye delante a Haaland en la media a Kimmich bueno a Frenkie de Jong en este caso o yo que sé o a Gundogan de central tendríamos a Christensen pero es que podríamos tener a Van Dijk podríamos tener a Alexander Arnold si fuera uno por línea no a todos porque tendríamos la pasta para traerte a ese jugador realmente ultra diferencial que te hiciera la diferencia si el Barça que ni siquiera tiene que ser tan agresivo el Barça podría decir la mitad de la plantilla tiene que ser de la cantera la mitad el 50% de 24 jugadores 12 por cojones tienen que ser de la cantera oye nuevamente lo mismo estaríamos fichando solo realmente a jugadores que merecen la pena o sea no podríamos cometer atrocidades y además tendríamos una gran vocación de probar a jugadores constantemente para ver si dan el nivel para estar en el primer equipo y nuestra cantera sería seguramente una auténtica mina de oro entonces yo quiero a pesar de que ahora estamos creo que a nivel cantera en un momento espectacular porque tenemos a Alejandro Valde porque tenemos a a Gabi tenemos a la Minyamal ahora resulta que el otro día sale Marquiu y dirás y te voy a poner Araujo y Pedri aunque dirás hombre Araujo y Pedri técnicamente no son de la cantera porque se les fichó para ir al Barça Athletic lo que pasa que los dos uno Araujo duró muy poco en el Barça Athletic y el otro ni siquiera lo pisó porque cuando entrenó Koeman lo vio y dijo a la mierda este chaval es para el primer equipo entonces no son pero vinieron tan jóvenes y se han sentido tan arraigados de hecho Pedri desde niño era del Barça que no son canteranos pero por la juventud con la que llegaron casi casi uno los siente como como si fueran canteranos pero es verdad que técnicamente no lo son tenemos a Iñaki Peña de portero suplente canterano y en el fondo bueno estamos viendo que tenemos tenemos a Fermín López que es canterano bueno hay una empiezan a salir un montón de jugadores Ansu Fati que está en el Brighton que es canterano y que también fue el otro día de la selección la cantera del Barça es realmente una maravilla se puede potenciar más y se debe potenciar más y es verdad que la gente te dirá bueno bueno pero ahora la potenciáis porque no tenéis un puto duro se es un desastre no sé qué es verdad que ahora nos hemos visto obligados a potenciarla porque no había donde fichar y entonces hemos tenido que adelantar el proceso de formación de jugadores como Valde como Gaby como Lamín muy bien esto te lo compro pero esto no es por lo que hay que tener cantera porque repito el mejor Barça de la historia se fundamenta en la cantera en Carlas Pujol en Víctor Valdés en gente como Iniesta como Xavi como Busquets como Messi como Pedro todos estos son la base fundamental del éxito de aquel equipo que luego se adornó de una manera cojonuda con gente como Eto como Henry como bueno hubo una serie de de fichajes que se hicieron que acompañaron a todos estos y que fueron la re hostia todos juntos pero la base del equipo eran los canteranos el Barça tiene que volver a esta política yo creo que Laporta y Xavi porque a Xavi una de las cosas yo a Xavi yo con Xavi tengo una guerra ya lo sabéis una guerra o tengo una relación de amor-odio hay algunas cosas que creo que Xavi las hace muy bien y lo he dicho muchas veces yo por ejemplo creo que la cohesión grupal Xavi la ha conseguido esto no es fácil en un vestuario como el del Barça en un vestuario top conseguir que todos vayan a una y que todos tengan un objetivo común superior al objetivo individual de cada uno es muy difícil muy difícil y lo he alabado a Xavi muchas veces en esta faceta ahora en la puesta en escena del juego del Barça no le puedo alabar porque señores por ejemplo lo que llevamos ya de temporada este año solo hemos jugado dos partidos bien uno regular y el resto mal aunque se haya ganado hemos jugado mal en casi todos excepto como digo dos que se jugó muy bien y uno contra el Sevilla que se jugó medio medio bien contra el Amberius y el Betis el resto señores el resto de partidos oficiales han sido un drama el día del Oporto el día del Oporto fue un drama a mí no me jodáis el día del Villarreal fue un drama el día del Celta remontamos pero el partido estaba siendo un drama entonces claro ¿qué pasa? que no se puede estar alabando a un entrenador que el juego es el que hemos estado viendo y que no acabas de entender muy bien por qué pero en la cohesión social en la cohesión social del grupo es que es fundamental Xavi ha hecho un gran trabajo y otro gran trabajo que hace Xavi que hay que reconocérselo porque hay que saber como digo yo yo no tengo un ánimo de criticar o alabar porque sí yo puedo ver lo que hace mal Xavi y puedo decir lo que hace bien no tengo ningún problema y para mí Xavi en la parte de cohesión grupal y en la parte de jugársela con canteranos jóvenes esto es para quitarse el sombrero porque lo está haciendo de 10 de 10 para mí y esa es la parte hay gente que me dice bueno pero ¿por qué no te has bajado ya de la Xavineta si no paras de criticarle? porque tiene atributos que sí me gustan porque tiene cosas que hace Xavi que sí me gustan y entre ellas está promocionar a los jóvenes y entre ellas está que efectivamente tú tienes la sensación de que ese vestuario ahora mismo es una piña y eso de que ser una piña si revisáis mis vídeos cuando estaba Koeman yo decía este vestuario está fragmentado este vestuario no está unido y esto es trabajo del entrenador y Koeman parte de su mediocridad era no saber cohesionar al grupo sino que es más yo creo que con su actitud como trataba Frenkie de Jong como trataba Ricky Puch etc fragmentaba el vestuario y yo creo que Koeman tenía la teoría del divide y vencerás ¿cómo controla este vestuario? lo fragmento y si lo fragmento no pueden hacer grupo de amigos y si no pueden hacer grupo de amigos no me pueden hacer la cama yo creo que esa era un poco la mentalidad de Koeman en cambio Xavi es al revés Xavi es yo los junto creo una familia que se lleven bien todos que tengan un objetivo común y yo como líder hago que no se me salgan del redil o sea los llevo metidos dentro de un objetivo común que ellos sientan como un objetivo propio pero siempre en consonancia y en concordancia y bien conjugados con el resto de sus compañeros así que señores la cantera la cantera es fundamental y en esto en esto no solo que Xavi es atrevido porque es atrevido señores es que Xavi es un producto de la cantera del Barça Xavi ha vivido todo el proceso ayer lo decía Xavi en rueda de prensa yo dejo yo le voy a dar oportunidades a los chicos de 17 y 18 años como me la dieron a mí en su día que se la dio Van Gaal y las comparativas son odiosas pero la realidad es que ahora mismo la cantera del Barça es muchísimo más potente y muchísimo más interesante y mejor trabajada que la del Real Madrid lo digo para todos estos youtubers del Barça que solo hablan de escándalo del Barça y de desastre del Barça y que el Barça es un desastre por todos lados y que el Barça es un desastre y que el Madrid todo lo hace bien y que hay que aprender del Florentino y que no sé qué para en la cantera no hay color en el trabajo de la cantera el Barça le da mil patadas al Real Madrid y si no mirar cuántos canteranos tienen el 11 titular Carvajal titular el único y Nacho que sale de vez en cuando y en la selección española cuántos jugadores aportan ellos de la cantera y cuántos el Barça el Barça ahora mismo sin contar a Pedri estaría con Lamín con Gabi y con y con Valde ¿no? o hay alguno más por ahí dando vueltas bueno de momento estos tres y te digo que en el 11 del Barça hay más canteranos que en el 11 del Madrid y tiene pinta y tiene pinta por lo que estamos escuchando de algunos jugadores que están entrando con el primer equipo que no os extrañéis que incluso en la posición de pivote a Oriol Romeu como siga jugando así de mal no haya un canterano por ahí que ahora no sé cómo se llama que podría quitarle el sitio porque Xavi tiene por ahí a uno que me parece que le está gustando bastante y que podría también entrar a jugar en la posición de pivote bueno señores lo vamos a dejar aquí decirme qué pensáis vosotros de la cantera y recordar que esta noche a las 11 y cuarto de España tendremos un directo para hablar sobre todo de la cantera y de otros temas que me propondréis vosotros en el chat así que es el momento de participar del directo y de decir la vuestra esta noche nos vemos en el próximo vídeo que será el directo chao ¡Suscríbete!